Bienvenidos a su canal Eliana con Dios. Hoy les presentamos la alabanza Dios imparable por la agrupación de la Iglesia Bíblica Sinai. Eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, iniparable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor, no tengo temor, no tengo temor. Dios imparable, Dios imparable, eres invencible. Dios imparable, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Cuando sobramos, no sufrimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Yo no tengo amor, mi corazón pierdes el control. Yo no tengo amor, mi corazón pierdes el control. No te falta nada, si te dejo a ti. No te falta nada, si te dejo a ti. Dios imparable, Dios imparable, Dios imparable, eres invencible. No te falta nada, si te dejo a ti. Él es nuestro sostenador, Él pelea por nosotros Vamos a decirlo Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien da mis enemigos hace unir Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien da mis enemigos hace unir Dios imparable, Dios de imposibles, inigualables Eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualables Eres invencible, no tengo temor En mi corazón tú tienes el control Yo no tengo temor En mi corazón tú tienes el control No me falta nada Si te tengo aquí 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 Oh gloria a nuestro Dios Él es nuestro Señor En él estamos completos En él estamos completos Alabado sea su nombre Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Te bendecimos y te exaltamos A ti Señor Agradecemos Señor Porque tú has llegado a nuestras vidas Nos has atraído hacia ti Señor Y nos has dado una vida abundante en Cristo Alabado sea tu nombre Señor Bendito sea tu nombre Gloria a nuestro Dios Búsquenos en Facebook Como Iglesia Bíblica Sinaí Y si les ha gustado este video Por favor regálenos un like Compártanlo con todos sus amigos Suscríbanse a nuestro canal Eliana con Dios Y activen la campanita de notificaciones Para que le lleguen todos nuestros videos Que el Señor les bendiga Y activen la campanita de notificaciones